El rosa Para la que tuve 6 tiros, 6 tiros a puerta Y 5 goles, osea El único que no fue de que gol Fue el que fue el rebote Después cada vez que tiré a puerta Va adentro Un gran partido, pero te trae que tomar en cuenta Con un potente caso en las formas Para llegar al resultado Que queres que te diga, me encantan Estos partidos de jornada de fin de semana Acá no te podes despistar Si te da la vuelta Ya perdes lo mejor que puede pasar El partido Y me parece que este, no será muy diferente Pierde el balón Dembélé Gran servicio pegado a la banda Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Balón para Karim Benzema Muy inteligente cambio de frente Quieren abrir esa defensa Que buen juego de tuske y tuske Diablo, este tipo si es duro, loco Tiro todo lo que daba Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Si lo clavan lo ganan Y ahí está, le dicen bye bye, chau A la pelota Lleva a la pelota, Mané Esta parece buena, Benito, me guste bastante Diablo, mané Balón para Karim Benzema Ousmane Dembélé Se abre camino sin problemas ¡Mira! Maldito Dembélé, loco Consigue resolver la situación Se escapa la pelota Abra Tiro de Pina Avanza por el lateral Se hace con el balón de Rafa Varane Se viene atacando, no está solo Frenkie y Jong Benjeder Ahora la pelota le llega Benzema Igualados en el marcador Por ahora están dictando ese espacio que se abra Se pueden poner al frente Dios mio, este es mejor que me ha salido Es que ya te toca el E8-0, loco Loco, me ha tirado como 4 veces a puerta ya Si es que me haya sido gol, pero como ¡Cron pelota! ¡Checa! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol, ha estado muy bien la defensa Corner que juega en corto Fabinho va con todo ¡Mira! Diablo, loco, Fabinho así es majón Es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Mariton Mandando adelantar la última línea La verdad es que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado Luego este tipo drible ataca durísimo Tiene el mojón de Benjeder ¡A ver en que termina esto! ¡Esa pelota es para el arquero! Es fácil el que le llegó Perdió la pelota a los Royals Una cortina me hacen, loco Ese pelota no le puede decir nada, te tiras pa'lante ¡Balón para Karim Benzema! ¿Qué dijo Pedro? No, eso es un bote que le dijo Dije que te lo escribiste Ese seguro lo envió en otro chat Y le di que es reenviado pa' que se viera así Mame, tranquila ¿Qué dijo? Pasa con el multiplayer de Goza Tsushima No bulto Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Ya, lo que falló Benzema, loco Ahí se viene, lo va a tener Parece que la pelota quema, le han regalado La pelota de Casemiro Esa pelota de Hazard Firmino ¡Benzema! Roja, sacale Diablo amarillo, nada más Cuidado que si marcan este tiro libre se ponen desventaja Sale de la cancha Sale de la cancha Con el 7, Benzema La tiene Karim Ha llegado a tapar muy bien Entrará en su lugar con el 24, Lucas Silva Y con el 11... Se le fue el balón, así de más Tiene la pelota Fabinho Que bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que saca bien jugando la pelota de atrás Diablo loco El técnico visitante ha mandado la presión Este... Me está presionando cancha entera este ahora Ahí supera su marcador Lejos se va la pelota Enamorando con su fútbol no falla un pase Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Ya yo sé lo que voy a hacer Lo coge variado luego, yo quiero llegar a 14 y no vamos a jugar más Esto puede ser bueno, transporta bien el balón Eso está bien porque no fue chato ¡Ay no, un rebote! ¡Ay, adelantado! Apenas un minuto de tiempo añadido Ya se nos queda el portero Pierde el balón de Mbélé Ahí está, el árbitro nos dice que se termina Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions Sí señores, que comience los últimos 45 minutos Es un artista con la pelota Lucas Timo Werner Y llegó a la pelota y le lo costó mucho Se va a escapar la pelota, le queda el arquero Ben Yeder Loco, pero no ¿Y esta presión que tiene este tigre? Dios mío Me está... Individuado, me está defendiendo, todo el mundo está pegado de los míos Timo Werner Es cierto que los once tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme Timo Werner Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar La maneja de Young Frenkie de Young con el balón Ben Yeder Han recuperado en su propia área Firmino Roberto Firmino con el balón ¡Ojito con Mané! De nuevo Firmino el dueño En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio El rival pescando las piernas revueltas de Saldio Mané que ha regalado Por ahora se imponen los de atrás Ahí va por fuera Balón para Karim Benzema Esa fue buena Diablo loco ¡Uf! ¡Uf! Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque No hay profundidad Llega cortando, viene y recupera Ya me hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega afuera de su campo A presionar al rival Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? ¡Contundente intercepción! ¡Corta bien esa pelota! Le quedan 20 minutos al partido Ben Yeder Hace mucho que el delantero no de la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Así como que el agua moja Así como que el agua moja Este falta Ousmane Dembélé Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Y ojo que los pueden definir Impresionante la salvada Hermosa asistencia y peligro ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para hacer aguantada Y bueno, con tanta insistencia Al final cayó Mario enciende ¡Jabar! Le regalaron la banda y corre con tranquilidad ¡Vaya momento que vive el estadio Mario! Las gradas no paran de saltar Lo que le queda al encuentro Después de traducir todavía mucha ilusión para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está ¡Explota el estadio! Y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo ¡Dembélé! ¡Dembélé! ¡La tapa pero queda ahí! ¡Azal! ¡La tiene en el azar! ¡Buen corte justo a tiempo! ¡Esta pelota te la adquiero Marito! En esa parte del área manda él Wow, loco, wow Lora, esto es tigre, me voy a escribir Lora 1 a 0 Eso sí que le hice un golazo Lora